muy buenas amigos y bienvenidos un día más a farming simulator 19 bienvenidos a mi canal de mister pepito el grillo estamos aquí en nuestra casa o que estábamos tomándonos el café vale que nos acaba de llamar el dueño de la tienda vale el jefe de la tienda y nos ha dicho que hoy finalizaba nuestro contrato que firmemos con la marca fende tractores y es verdad que he mirado la fecha que estamos mediados de otoño yo ni acordarme y vale menos más que me ha llamado y no ha dicho que nos acerquemos por la tienda vale porque tiene allí unos remolques preparados para poder llevarle los tractores para transportarlos vale o sea que no ha dicho que nos vayamos en nuestro camión que tengamos y cojamos uno de los remolques y le llevemos los tractores vale así que vamos a ver que nos ha dicho que que remolques tiene allí preparados y nada vamos al lío y es verdad que ya ha pasado un año desde que firmamos el contrato con fe y la verdad que bueno no quiero renovarlo tampoco no me prefiero renovarlo pero yo quiero también cambiar de marca vale no sé qué marca cogeremos de momento vamos a devolverle los tractores que tenemos en alquiler o en contrato y ya pues iremos viendo el tema como está vale también hay que estamos aquí esperando que el cultivo esté listo ya para cosechar el gasto tanto tanto como el maíz la patata y la remolacha vale así que hoy creo que por fin podríamos ya empezar con el tema de los de las cosechas pero claro primero tenemos que devolver los tractores así que nos quedamos sin nada así que es verdad que fijar dinero que tenemos tenemos un millón 15 mil euros con el trabajo que hemos estado haciendo fuera de cámara vale ya que hemos estado con nuestro animales nuestro huerto y demás y fijaos estamos mediados otoño ya con un millón 15 mil euros vale pues aquí tenemos los dos remolques que supuestamente nos ha dicho que teníamos preparados vale los dos filies estos uno es para los tractores pequeños me ha dicho y el otro para los dos tractores grandes así que primeramente por ejemplo vamos a llevarnos los pequeños vamos a coger remolques de los tractores pequeños estamos ahí vamos a conectarlo perfecto vamos a hacer la maniobra para poder salir bien si no nos salimos de aquí ni para mañana vale vamos al día como os digo vamos a nuestra granja donde tenemos los tractores e iremos cargándolos con cuidado y despacio y los traeremos hacia aquí vamos a entrar por aquí espero que no nos dé problemas de maniobrar aquí para poder maniobrar bien perfecto ahí la llevamos vaya se pasa al canto ya lo hemos dejado ahí medio camino otra vez premio macho estás centrado por donde estás estaba mirando lo de la velocidad macho vale vamos a entrar por aquí vamos a abrirnos bien cerramos aquí perfecto entramos ahí está vale pues nada vamos a cargar los pequeños vamos a abrir el remolque tendremos las luces traseras del camión para poder ver y cargarlo vamos a coger este primero de las ruedas estrechas vale que le hemos hecho seis horas de trabajo no está nada mal descoplamos ahí y vamos a dejar también nuestro contrapeso hoy ya que es nuestro y no nos puede hacer falta para futuros tractores o maquinaria vale primero este vamos montando aquí ahí perfecto perfecto lo dejamos por aquí una vez está más o menos centrado ahí vale paramos aquí y ahora nos vamos por el otro el otro FEM que tenemos aquí el 82.2 TurboSize con 4 horas con 20 minutos vale este creo que ha sido el que menos hemos utilizado no lo sé sinceramente creo que sí pero bueno ahora después lo veremos vamos a meterlo ay que sueño me está dando vamos a meterlo de culo ahí estamos este lo meteremos de culo mismamente ahí está bajamos del tractor nos montamos en el camión lo plegamos y ahora sí nos vamos a nuestra granja a la otra granja para cargar el otro tractor que tenemos vale a ver si está bien hecha la maniobra que no la liemos mucho pasamos por aquí si vale velocidad de crucero ahí estamos un poco no llegamos muy rápido que no se nos caiga que como sabéis aquí no tenemos no hemos cogido en este caso el mod ese que tenemos para sujetar la maquinaria a los tractores que como visteis en el capítulo anterior no en el otro creo que fue vale con la máquina de los árboles lo estuvimos usando y también podemos ver podéis verlo en el tutorial que hice vale del mod ese para sujetar la maquinaria vale por aquí vamos bien lo montamos dentro en la vista interior ahí tenemos nuestro huerto a la mano derecha no se ve muy bien nuestros tractores van ahí en el espejo los vamos viendo bien ahí vamos perfecto ahora giramos a la izquierda con cuidado sin que se nos caiga vale perfecto aumentamos la velocidad y torcemos ahora hacia la derecha vamos a entrar por la otra entrada de allí ahí vamos vamos a entrar por aquí para luego poder salir por aquí entramos con cuidado ahí estamos espacios vale y este lo vamos a dejar por aquí para cargarlo vamos a ver si caben los tres aquí vamos a intentar meter los tres vale nos bajamos aquí ahora si nos montamos gravemente tenemos que darle para adelante a tope hay que subir las ruedas de adelante aquí para que cojan los tres seguramente un poco más si es que caiga adelante paramos echamos freno a mano nos montamos en el siguiente vamos a cuadrarlo un poco mejor que por el trayecto creo que se ha movido si no se ha movido poco ha faltado vale perfecto resto para atrás vale un poco más vale ahí está y ahora nos montamos en este que tenemos aquí que ha trabajado durante 6 horas y 50 minutos también dejamos el contrapeso ahí y este lo vamos a meter de culo también vamos a intentar meterlo de culo a ver vamos a cuadrarlo bien que no se caiga vale perfecto ahí estamos un poco más más ahí que toque con la rueda a ver a ver como está de aquí a cerrarlas con puertas quizá un pelín más para atrás a ver yo creo que ahí va bien aquí me parece que cuando cierre no van a tocar si toca el mínimo vale vamos a montarlo en el camión plegamos las puertas de atrás a ver si cierra bien vale ha cerrado perfectamente vale vale pues lo dicho vámonos vamos a bajar la velocidad despacio que no hay prisa y ahí vamos con el primer viaje de los tractores FEN a devolverlo a su a su fabricante en este caso vale ahí estamos termitente a la derecha vamos a ver que no vengan vehículos por ahí no viene ninguno ni por aquí tampoco vale despacito y con buena letra a ver van todos van los tres perfecto ampliamos a 20 la velocidad quitamos el intermitente y para abajo ahí fijaos que imagen más bonita los tres tractores siendo transportados a la tienda perfecto y ahora como digo en el otro remolque pues iremos a por los a por los otros dos tractores más grandes vale que ese remolque se despliega y en este caso pues para poder transportar como sabéis los tractores más grandes vamos a entrar para la izquierda viene un coche de frente nos esperaremos a que pase ahí vale ahora sí damos el giro despacio ampliamos velocidad a 15 a 16 19 20 perfecto con cuidado sin pillar el otro carril que como venga alguno de frente van a ir los tractores a van a llegar directamente al a la tienda sin ser transportados de ese paso que nos van a pegar vale ahí estamos nos ha dicho que lo dejemos por la otra entrada o sea que vamos a entrar por la otra que tenemos aquí ponemos intermitente vamos bajando la velocidad para poder hacer la maniobra de entrada ahí está nos ha dicho que la dejamos en esta esplanada de abajo que ya vendrán a llevárselos de aquí vale vamos a acularlos vamos a dejar acularos para allá porque tendrán que venir con otro camión y ya llevárselos a digamos a la a la tienda de o a la fábrica de Fe no sé dónde las llevarán tampoco me lo han dicho ni me interesa vamos vale dejamos aquí los tres primeros tractores que ya vendrán a llevárselos y nos vamos a coger hay que coger hay que llevarnos el otro remolque chicos si no donde vas por aquí vamos a enganchar el otro remolque por aquí mismo entramos con cuidado eso eh ponemos aquí más o menos a ver si podemos conectarlo desde aquí nosotros vamos a intentarlo yo creo que sí no? a ver me he pegado mucho para allá ahora sí ahora sí ahora yo creo que sí un poco más a ver si me sale el aviso ahí está perfecto pues ya lo tenemos pues salimos por aquí como antes y no tengamos problemas en la curva de la salida de la tienda vale por ahí no viene nada sí, he visto una sombra por ahí no viene nada y por aquí viene este que cuando pase salimos si no da tiempo a que llegue a otro lo lento que va vale perfecto ahora sí otra vez nos vamos por aquí volvemos a entrar por nuestra granja de este lado ahí está espero que no nos dope ahora vamos despacio ahí estamos vale y entramos por aquí otra vez luego para salir por aquí veremos a ver si salimos bien vale ahí estamos y fijaos este remolque lo que hace vale vamos a bajar las compuertas vale si os fijáis como se despliega se hace más ancho vale vamos a verlo fijaos como salen como unas plataformas de unas vigas y ahora se ponen unos tablones como de madera ¿habéis visto? ¿para qué? pues para eso que os digo para los tractores más anchos para la maquinaria que sean más grandes vale así que nada vamos a meter primero este el FED 930 con 4 horas y 50 minutos también 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 le hemos dado caña vale vamos a subirlo este hay que subirlo seguramente arriba aquí tenemos que subirlo si no nos cabe el otro a ver ahí está a ver hay que darle un poco más para delante ahí vale perfecto lo dejamos de ahí de momento vamos a poner otro y ahora ya lo situamos mejor nos montamos en el FED 930 antiguo bueno más antiguo que el que tenemos que hemos subido ahora mismo el mismo modelo bueno dejamos como veis el contrapeso aquí también el nuestro en este caso y subimos este y este lo vamos a subir de culo vale vamos a montarnos aquí vamos a intentar meterlo de culo ahí vamos a centrarnos ahí estamos más o menos ahí un poco más yo creo que ahí va bien vamos a ver si cierran las puertas más para atrás voy a darle un pelín más para atrás a ver a ver ahora ya se cierran vale paramos este paramos este nos montamos en el camión cerramos las puertas ahí estamos perfecto cerramos la puerta del camión y nos vamos también a llevarlo a la granja vale despacio este este FED aquí se nos ha movido el morro y este como hemos subido lo hemos subido con la vista interior pues es más complicado cuadrarlo ahora yo creo que está mejor cuadrado vale no 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 está mejor cuadrado yo creo que ahora sí puede valer que lo que no quiero es que se nos caiga y luego digan que quedamos roto la culpa nuestra no me gusta eh no se ha quedado bien centrado la culpa ha sido mía por meterlo con la visión de adentro bueno espero que no se caiga ahí está de dos formas iremos despacio vale vamos para tener la farola nos la llevamos para adelante ahí está ahí está perfecto listo y vamos a dar último viaje a devolver los tractorcitos vale vamos a ver aquí como se nos da la maniobra vamos a disminuir la velocidad un poco 5 4 3 2 despacio que tenemos que abrirnos todo lo que podamos para poder dar el giro bien vale empezamos a girar ya ahí está apurando bien el espacio ahí perfecto giramos más giramos más que nos metemos en el girasol ahí bien bien vamos bien recto un poco más recto ahí va saliendo va saliendo va saliendo digo que ya ha salido ¿no? 6 perfecto vale aumentamos la velocidad un poco a 6 7 8 9 hasta 10 vale perfecto vamos a ponerla a 15 ahí está a ver si pasamos bien por aquí yo creo que sí no habrá problema por aquí por el puente que es muy estrecho pero sí entramos bien sin pega esperemos que nos la liamos por ahí menos más que está cerca la tienda si no más de un tractor lo hubiéramos estorreado por ahí vale perfecto intermitente a la izquierda por aquí no viene nada por aquí tampoco y como os digo lo vamos a dejar donde hemos dejado el otro también ahí está entramos por aquí ahí ahí se ha parado el hombre que amable para dejarnos hacer la maniobra vale vamos a ponerlo aquí también fijaos esta muchacha por ahí se ha mirado se ha quedado mirando los tractores creo que le han gustado vale aquí lo dejamos también perfecto ahí centrado más o menos y nada pues ya están aquí luego se los llevarán nosotros vamos a la granja a ver cómo está la situación de los cultivos y demás veremos a ver qué tractores compramos o qué hacemos y nada pues aquí os dejo nos despedimos de los fans nos despedimos en este capítulo un saludo chicos suscribiros si no estáis y chau chau